¡Suscríbete! 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 Esclevéis la canción ¡ Ahora ya camina el mes como verdoneta el viento! Ahora esta hermosa canción para todos los forasteros que vienen a nuestro hermoso país linda patria que los cobija hasta cobre hasta exportaciones 전es en invierno pasamos una crimes económica de 100% en otros países la inteligencia de la mujer porque yo soy jefa de hogar soy cesante y vine a las micros nunca había desempeñado esto y lo estoy haciendo el señor me da vida y salud y al médico encuentran buenos los exámenes el señor es más poderoso que todos los chamulleros que están postulando al reinado de este hermoso país la juventud estudiar no sea malgrotada que cabrón, en sexto ya quieren salir adelante quieren escuchar la juventud porque aquí una mano de oro de Mara Callampa contratan a un joven a un joven que no tiene estudios un contramista que gana 500 rujas se siente y le da despilio hay diferencias y se estiman para Chile te ruego viajero le digas a él que el amor me muero el poquita se llama Alaconde y no se llama Alaconde porque hay acá los ritmos en palo es donde estamos los pobres ese sí que es el pueblo porque aquí estamos la lucha aquí estamos de esfuerzo aquí estamos de explotación aquí está el pueblo la mayoría sin ellos no son nada el piñera nunca lo ha visto haciendo un hoyo nunca lo ha visto limpiando hacia el segundo cuate lo han visto usted anda detenido se estira la arruga anda como potomonja tiene como 20 hijos y todo con título todos son con título el abogado el pre e ingeniero la señora Michelle Bachelet pediatra y no solo porque no tenemos que hacer con nadie pati pedado es maldito se llama Alaconde y hasta el punto de los cerros hay cancieros que se miran los altos y el valle pero verás que los baña un estero campecillos que entran del pueblo nos saldrán al encuentro viajero y verás como quieren en Chile entre comillas al peruano colombiano ecuatoriano chino viriano venezolano brasileño boratero está difícil para nosotros imagínense yo no me iría del país por todas las razones uno porque amo mi patria dos que me la arreglo en mi patria que tengo todas las puertas abiertas no tengo problemas de visa ni una cosa y tres porque me ha nacido aquí el señor boratero viva Chile caramba que le vaya bonito hasta hoy caramba